No quería estar ausente de lo que hizo el ministro de Economía, Danilo Astori, a los colegas periodistas de Carmelo, que los discriminaron, haciendo que no les entreviste porque decían que después que se iba de la entrevista en la radio que pertenecen a estos dos periodistas de Colonia, opinaban y tergiversaban lo que había dicho Astori. Esto confirma lo que nos pasa a nosotros hace 21 años, por eso vaya toda mi solidaridad a los periodistas del interior del país que siempre son doblemente marginados por estos personajes, culo roto como Astori, que hace lo que quiere y vive en dictadora en plena democracia. A ver si los periodistas ponen los huevos arriba de la mesa, nos juntamos y nos negamos a entrevistar a este hijo de mil putas que hace lo que hace.